Hola mi gente creativa, hoy vamos a ensamblar el taller del herrero, que es un proyecto que hemos venido trabajando en diferentes vídeos para hacerlo genial para ustedes, así que los invito a que me acompañen y elaboren este proyecto para que lo disfruten en temporada navideña, en esta ocasión los materiales que vamos a utilizar son una lámina de porexpandex de 1 pulgada de espesor y de 60 centímetros por 40, también utilizaremos rotulador de color negro, cúter punta de lanza, cúter tradicional, un poco de arena, esta es una arena artificial que consigues en los almacenes donde vendan decoración o accesorios para acuarios, para peces ornamentales en esos sitios consigues este tipo de arena o es una piedra molida también que viene del color de la arena de la playa, también utilizaremos pegamento blanco, pinturas acrílicas en color ocre blanco, color negro, pinceles en diferentes tamaños, el cautiv y silicona caliente, bueno como primer paso lo que debemos hacer es tomar la lámina de porexpandex y vamos a cortar, vamos a sacar una de 25 centímetros por 35 y dos de 35 por 15 centímetros, teniendo estas láminas lo que vamos a hacer es estas dos piezas de 15 centímetros por 35 las vamos a unir, las vamos a trabajar como una sola pieza o si de pronto tú dispones de un porexpandex de este calibre pues también puedes utilizarlo para trabajar solamente esta parte porque esta es la base y esta va a ser la parte de atrás después de tener esta pieza así entonces lo que hacemos es calentar la pistola de silicona pero no la vamos a dejar demasiado caliente y vamos a aplicar en la base para pegar estas dos piezas, después de tenerlas pegadas ahora vamos a trabajar sobre esta y esta lo que vamos a hacer es que con el rotulador vamos a comenzar a dibujar un diseño de rocas porque esto va a ser un piso en rocas entonces aquí yo ya tengo hecho el diseño por el otro lado, miren como lo hice vamos a marcar aquí por los extremos por los bordes vamos a trabajar hasta el punto en que esta pieza la vamos a pegar acá entonces como llega hasta esta parte vamos a trazar con un lápiz y vamos a trabajar de ese punto hacia acá haciendo diseños que no nos queden exactos sino de diferentes tamaños para que nos de una apariencia más real después de tener este diseño así por todos lados también por este otro entonces vamos a tomar el cautín ya que esté caliente y lo vamos a comenzar a tallar entonces solamente introduciendo un poco la punta no vamos a dejar que darle tanta profundidad simplemente con la punta vamos a comenzar a tallar si tú no dispones de este implemento lo que puedes hacer es que con el cúter punta de lanza puedes tallarlo también simplemente vamos a ir cortando y sacando esos pequeños pedazos para darle también una profundidad no vamos a acceder mucho a esa profundidad pero entonces vamos a cortar por donde estaba la marca que hicimos con el rotulador voy a tallar esto y vamos a ver cómo nos va a quedar después de tener esta pieza ya tallada miren por todos lados entonces lo que vamos a hacer es tomar el cúter y vamos a sacar toda la hoja debe estar completa la hoja y debe estar bien afilada entonces lo que vamos a hacer es ponerla así de lado y vamos a comenzar a cortar la superficie vamos a sacarle trozos para que la superficie nos quede irregular no nos quede con esta línea o sea que no nos quede totalmente lisa como viene la lámina de porexpandex sino que nos quede de formas irregulares así en diferentes partes vamos a comenzar a cortar de esta manera tener mucho cuidado cuando retiremos los sobrantes vamos a hacer esto en toda esta parte y aquí en los extremos desde la parte en que va a ir pegada la otra lámina ya tenemos en cuenta eso esa parte de ahí para atrás no vamos a cortar el borde pero de acá para acá si todo es entonces desde ahí vamos a cortar tratando de dar ondulaciones un poco para que no nos quede un corte totalmente recto recuerden que necesitamos que quede con una apariencia real entonces las imperfecciones hacen que ese efecto se dé de una apariencia más real entonces vamos a hacer esto con esta parte con toda esta base con esta parte que trabajamos así que la unimos entonces esto va a ser una especie de pared natural va a ser en roca en piedra arenisca entonces esa pared para hacerla debemos comenzar a introducir el cúter y vamos partiendo vamos a hacer diferentes cortes y vamos sacando los pedazos necesitamos que nos queden formas irregulares después vamos a arreglar donde se nos vea un poco así lo vamos a arreglar entonces en esta parte vamos a hacer es de esa manera y vamos a en la parte intermedia también vamos a hacer cortes para sacar piezas así diferentes partes sin hacer los cortes rectos recuerden que necesitamos que queden cortes irregulares para que se vea más natural entonces vamos a hacer esto en toda esta pieza vamos a comenzar a trabajar también en estas partes para que nos queden las líneas rectas bueno amigos voy a trabajar esta pieza y cuando la termine les voy a mostrar como queda, bueno amigos ya con estas dos piezas talladas miren como queda la pared, esta como va a ser una pared de piedra arenisca entonces debemos darle estas estas formas, aquí hice unos cortes más profundos en unas partes que en otras debemos hacerlo de esta manera y con esta otra pieza pues ya como anteriormente les mostré quedó tallada y también le cortamos aquí en la superficie ahora vamos a trabajar estas piezas las vamos a trabajar independientemente todavía no las vamos a unir entonces lo que vamos a hacer es primero darle una capa de pintura a las dos piezas utilizando la pintura acrílica de color ocre entonces lo que vamos a hacer es aplicar a la base en esta parte como va a quedar unido entonces no le apliquemos pero entonces vamos a cubrir toda la base y esta parte también también le vamos a aplicar de este color así lo vamos a aplicar por todos lados por la parte de atrás también para que nos quede una presentación más uniforme aquí en esta parte vamos a aplicar y en esta parte de atrás también entonces ahora tenemos esta capa y continuamos bueno después de haber pintado la base y la pared ahora vamos a trabajar primero sobre la pared entonces vamos a tomar un papel puede ser una cartulina vieja que ya no utilices un papel periódico en este caso yo utilizar un papel regalo viejo entonces lo vamos a ubicar así en la superficie donde vamos a trabajar para no mugrar demasiado entonces ahora vamos a tomar el pegamento lo puedes vaciar en un recipiente o si quieres lo puedes aplicar directamente y con un pincel vamos a comenzar a aplicar sobre la superficie vamos a cubrir la superficie por secciones podemos irlo haciendo para después comenzar a aplicar o vertirle la arena esto es lo que vamos a hacer moderadamente vamos aplicando la arena sacudimos un poco y miren cómo se va a ver bueno amigos y aquí ya terminé de aplicarle la arena a nuestra pared miren cómo queda otra forma que para manipularlo es introducir dos palitos de brocheta y así lo podemos manipular pues no debemos tocar mientras esté fresco porque se va a retirar lo que acabamos de hacer si ustedes desean también atrás lo pueden aplicar o dejarlo así entonces mientras nuestra pared se seca ahora vamos a trabajar en la base de nuestro proyecto en este piso y para esto vamos a utilizar pintura de color negro y como siempre vamos a aplicar la técnica de brocha seca aplicando un poco de pintura en el pincel no debemos dejarlo tan mojado tampoco y lo vamos a descargar en un trapo descargamos bien y comenzamos a pasarlo superficialmente en toda la base vamos a comenzar a comenzar a hacer esto en todos lados en la parte en estas partes también lo vamos a dejar secar muy bien bueno después de haber aplicado la técnica de brocha seca en esta pieza miren cómo queda debo recalcar que esta debemos aplicar varias veces la técnica para que nos quede bien oscurito necesitamos que quede lo más oscura posible sin llegar al punto de que nos quede totalmente negra entonces debemos dejarla así podemos aplicar varias veces la capa de negro en este momento ya está seca totalmente y ahora vamos a aplicar con el color blanco otra capa sobre ésta de igual manera utilizando la misma técnica entonces con un pincel grande debe estar seco si has utilizado el pincel para aplicar otro color debes lavarlo y secarlo muy bien entonces ahora vamos a aplicar nuevamente descargamos debe estar bien descargado y vamos a comenzar a aplicar de esta manera así vamos a comenzar a aplicar así tratando de que nos quede rayado si debemos pasarlo nuevamente lo volvemos a pasar listo y aquí ya le dimos la aplicación del color blanco miren cómo queda nos va a dar un tono de una roca clara ahora lo que vamos a hacer es pegar la pared a la base entonces vamos a aplicar la silicona recuerden que no debemos dejarla calentar tanto y la vamos a pegar teniendo en cuenta que nos quede bien alineada en esta parte listo aquí cuando ya esté bien fija a la base entonces lo que vamos a hacer es comenzar a darle un poco más de decoración a esta parte y para eso voy a utilizar como bonus les voy a enseñar a elaborar musgo entonces vamos a utilizar algodón siliconado que utilizan para rellenar los muñecos entonces ya depende de qué cantidad quieras fabricar entonces tomamos el algodón vamos a utilizar primero pintura verde y la vamos a humedecer sencillamente vamos a dar brochazos tratando de humedecer bien todo todo el algodón podemos utilizar las manos para ayudarnos y aplicar un poco más lo hacemos bueno amigos esta es la idea de que apliquemos bien la pintura y después vamos a tomar otro color que va a ser el chocolate y este vamos a dar unos pequeños brochazos en diferentes puntos así si necesitamos pues también utilizamos las manos para poderlo esparcir por la parte de atrás también vamos a esparcir un poco y por último vamos a utilizar un poco de color ocre vamos a dar unos pequeños toques así en diferentes puntos de igual forma lo esparcimos con los dedos esta es la idea amigos que nos quede principalmente de color verde pero con algunas tonalidades ocres y de color café y lo vamos a dejar secar aquí en esta parte ya tengo uno que elabore y lo deje secar muy bien miren como queda de esta manera y aquí ya lo podemos utilizar así sacando pequeños trozos para colocarlos en estas partes esto nos va a dar una apariencia de que fuera musgo si ustedes quieren pueden poner un pequeño punto de silicona para que se sostenga para que no se les caiga pero como esta pared queda roñosa entonces ella se alcanza a sostener vamos a dar una apariencia un poco más real así vamos a poner en diferentes partes para que quede lista la base para la casa del herrero bueno amigos ya con nuestra base lista podemos comenzar a ensamblar la casa o el taller del como tú quieras nombrarnos entonces para esto vamos a utilizar unas piezas que elaboramos con anterioridad las cuales les vamos a dejar el enlace en este vídeo para que ustedes los visiten y puedan ver cómo los elaboramos entonces comenzamos con el horno lo vamos a ubicar un poco corrido no lo vamos a poner centrado todas estas piezas las vamos a pegar con silicona en este momento no le voy a aplicar para que sea un poco más ágil vamos a colocar los accesorios de este horno que son estas maderitas el fuelle este otro montón de de leña la leñita la elaboramos con madera balsa es una madera que consigue fácilmente en papelerías es una madera suave que se puede trabajar cortar con bisturí aparte de eso entonces ya tengo elaborado también un techo este techo lo vamos a ubicar vamos a comenzar a darle forma ya a la casa todas estas piezas simplemente aplicamos un punto de silicona y la fijamos también elaboramos estas palmas así en diferentes partes nos va a dar un toque bastante decorativo al proyecto le va a dar ese color verde para que no sea tan oscuro para que no se vea tan monótono aparte de eso también elaboramos estas otras plantas pequeñas las podemos introducir utilizando un palo de brocheta hacemos un agujero y en este agujero las vamos a colocar primero aplicamos el punto de silicona después las introducimos estas son varias plantas diferentes puntos las colocamos para que nos dé bastante decoración como tomando forma como se va viendo ahora con los personajes son estos los cuales me dieron la con estos tome la estatura para trabajar los proyectos ya entonces basándome en la altura de los personajes elabore el horno elabore este techo que aunque este techo es bastante alto en comparación a ellos también lo pueden utilizar para otros proyectos no para un nacimiento por ejemplo decoración y por último esta tinaja que utilizan mucho los herreros con agua para introducir los fierros para enfriarlos esta la elabore con un corcho aquí pueden ver utilice rotulador para hacer estas rayas primero para demarcar aquí un poco de pintura azul clara y esto que parece metal simplemente es utilizando el empaque de tetra pack por dentro del es metalizado entonces no sirve para dar esta apariencia esta sería para acá y así quedará listo el proyecto miren cómo se ve espero que les haya agradado es este proyecto pues tiene varios pasos porque son diferentes vídeos como les dije anteriormente hay un vídeo en el que enseño a hacer el techo en otro el horno y en otro las palmas espero que le haya agradado como siempre estamos muy agradecidos porque nos acompañen y nos volvemos a ver en un próximo vídeo y y y y y Gracias por ver el video.